Chicos, hoy estamos con alguien especial ¡ESPECIAL! ¡ESPECIAL! Amanda, llevo ¡No, no! ¡Ah, ya! Sí, a pronto el Nelson se pone a jugar por su cuenta ¡Ya! ¡Ya, Nelson! ¡Ya está grabando! ¡Y justo se van a jugar solos mientras yo no! ¡No! ¡Ya! ¡No lo queréis! ¡No lo queréis! ¿Yo? ¿Entro yernos? ¡No! ¡Está apagado! ¡No, no está apagado! ¡Ah! ¡No, el básico! ¡Vaya a ser famoso con seis suscriptores! ¡Suéltame! ¡Todos jugaremos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, Lani! ¿Se te olvidó? ¡Se te olvidó de la meta de likes! ¡Tiña! ¡Meta likes! ¡31.550 likes! ¡Sí! ¡El máximo también juega! ¡Y por algo! Este video no sé cuántos minutos va a durar, pero lo que sea, solo voy a responder los comentarios en el video. ¡Tonta caída! ¡No, no. ¡Grr! ¡No, no, no! ¿Estás ahí grabando? ¡Sí! ¿Estás preparando? ¡ contributions! ¡No, no, no! ¡Elson! ¡Aprovechando, Piña! ¡Corre, corre! ¡No, corre, que no me alcanza! ¡Ya estoy libre! ¡Y en el segundo piso tú ya salgo! ¡No, corre, que no! ¡No viene y eso es bueno! ¡No, corre, que no! 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 ¡Ya nos vemos! ¡No, corre, que no! ¡Sans! 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 ¡No, corre, que no! ¡No! 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 ¡Oye! ¡LOK! Oh, pero sale! Oh, pero sale! ¡Para! 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 ¡Oh, puta! La puta La pozo se me desabrocha la tierra Te lo perdones No sé qué está grabando Si, está yo grabando Ya, no se iba a jugar 5 segundos ¡Corre! ¡Me explotó la bomba! ¡Ah! ¡Se revirtió! ¡No me! ¡Uyuyoy! ¡Arriba! ¡No me salgo! ¡Viene! ¡Luis se puede motivar! ¡Se vacía! ¡Ahora pone mala sonrisa! ¡Uh! ¡Está sudando! ¡No me salgo! ¡Ah! ¡Oh! ¡No me ven они! Tengo que aprovechar de nuevo, perdones. Ya, Gagheri. Ay, no lo sigo, lo veo. Se fue al baño. Vamos. ¡Pero ven niños! ¡No! ¡Ya salió! ¡Granco! ¡No! ¡Sí ya salió! ¡Granco! ¡Granco! ¿Cómo se lograron? ¡No! ¡Hola, Aníbal! ¡No, Aníbal! ¡Donde le voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡OOOOOOOO! ¡Lo pongo! ¡Lo viste! Sí, yo también ¡No, me loco tan! ¡Me loco tan! ¡No, me loco tan! ¡Gracias! 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 ¡Franco! ¡Franco! ¿Puema? No, el Maxi. Yo tenía la Pony. ¿El Maxi te piñó? Sí. Lo bueno es que la Pony ahora no viene. ¡Estoy otra! ¡Ya, dejé atrás! ¡Voy a llevar el Raco! ¡Ay, sí! ¡Y yo tenía la Pony! ¡Ay, pero lo que me quiere! ¡No! ¡No, el Maxi Vilearo! Ok, chicos. Espero que les haya contado este pola o video. Porque ya no... ¡Diéndole a like en serio porque es el último día que nos vamos a ver! ¡Y adiós! ¡Diéndole adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El vomito bla bla!